Muy bien, señores. Luis La Paz nuevamente de este lado. Gracias a todos mis suscriptores por siempre seguirme. Aquí les quiero presentar este hermoso y lujoso penthouse que tenemos a la venta en Arroyondo Viejo. Miren qué hermosura. Doble altura a los techos. Ubicado en un piso 10. 10 y 11 le corresponde completamente a este penthouse. 350 metros cuadrados en total, señores. Esto incluye 3 estacionamientos que tiene en el sótano. Estacionamientos paralelos bastante cómodos. Miren, señores, los amplios espacios que tiene este inmueble. Sus pisos en Balmore. El inmueble posee 3 habitaciones. Una de las habitaciones está en el primer nivel y dos en el segundo nivel. Aquí tenemos el baño de visita. Esta es una torre que tiene aproximadamente 10 años de construcción. Tiene su seguridad 24 horas. Un lobby amplísimo, súper, súper amplio. Miren la cocina, qué bonita es. Igual es bastante amplia. También posee su habitación de servicio con su baño y el área de lavado. Aquí vamos entonces para el segundo nivel. Miren la escalera, qué bonita es. Todos los pisos en mármol completamente. En este segundo nivel vamos a estar viendo un pequeño family, que es lo que divide las dos habitaciones y la terraza, las dos habitaciones que están arriba. Miren acá. Vamos entonces a la pequeña terraza que tiene de este lado, completamente cerrada para temas de seguridad. Tiene todos sus hierros. Entonces vamos a estar viendo ahora la habitación secundaria que está arriba. Miren esa puerta de cristal que divide lo que es la escalera con esta área ya del family. Eso le permite a ustedes climatizar ese family sin ningún inconveniente. Miren qué amplia es esta habitación secundaria. Aquí le cabe una cama quinsai, dependiendo de la orientación que la coloque. Tiene su baño y su walking closet también. Muy amplia habitación. Y señores, ahora vamos a estar yendo a la habitación principal. Miren desde acá, también con sus techos doble altura. La habitación principal tiene un pequeño balconcito. Con muy buena vista y muy buena amplitud. Miren cómo se ve. Y también su baño y su walking closet. Señores, el precio de venta de este penthouse es de $335,000 dólares americanos. Esto es una oportunidad debido al lujo y el tamaño que tenemos, señores, y la ubicación. Una ubicación muy buena en Arroyo Hondo Viejo. Si no estás suscrito, suscríbete para que estés al tanto de las próximas oportunidades que estaré cargando. Muchas gracias.